Momentos de pánico vivieron los turistas y visitantes que durante la mañana de hoy disfrutaban de uno de los lugares más turísticos del oriente antioqueño, cuando de la parte superior de la roca se desprendió gran cantidad de material que por poco deja sepultadas a varias personas. 17 turistas resultaron lesionados, de ellos nueve tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales de Guatapé y el Peñol. Importante aclarar que de los tres que fueron atendidos en el Peñol, ninguno presenta lesiones de complejidad, solamente contusiones y laceraciones de piel. Y estamos a la espera de los resultados de diferentes exámenes que les han realizado a los seis que se encuentran siendo atendidos en el hospital del municipio de Guatapé. Una roca que presenta un proceso de meteorización, entonces se genera una especie de suelo y esto a raíz de la saturación del terreno por las altas precipitaciones se presenta un desprendimiento. Gestión del riesgo en Antioquia advirtió que el desprendimiento fue superficial y no pone en riesgo la estabilidad de la roca de 220 metros de altura. Mientras una comisión de expertos analiza las causas que habrían generado la caída de tierra y rocas, la visita y ascenso al referente turístico estarán suspendidos. Desde el Dagral ya enviamos una comisión conformada por una geóloga y por un operador de dron, un ingeniero civil que también es piloto de dron con el fin de apoyar la revisión o la evaluación que va a realizar el Consejo Municipal de Gestión del riesgo en Antioquia. La inspección técnica a la piedra la realizan geólogos, ingenieros y pilotos con drones. ¡Gracias!